Deslízate, emocionate, recréate, sorprendete, relájate Todo un mundo de emoción y sorpresas La Zamba de Barbados, Rihanna Está siendo comparada en esta ocasión con Marta Heredia Y también Chris Brown está siendo comparado con Vaquero Es que tienen ciertos parecidos El tinta igualito Qué cómica de estas fotografías que están en distintos portales web Sobre todo ahora que Vaquero se teñió de rubio No, no, Chris Brown es mucho A mí qué importa que la llamas aquí, es mucho Y Rihanna golpeada también se parece a la foto que posteó, que subió, que tuiteó Marta Heredia Ambos artistas y David Te digo algo, viendo esto, mi amor Para mí que Vaquero y Marta Heredia Esos son fans de esa gente Por eso, mi amor, es que está pasando eso Pongan otra vez la fotografía Entonces, Karen Si tu teoría es cierta Recuerda que la Chris Brown y la Rihanna volvieron Mi amor, vuelven ahorita Cuando Marta salga presa dentro de 20 años Va a volver con Vaquero No, porque Vaquero va a ir allá a la cárcel A restablecer su relación amorosa Qué linda sería una segunda nupcia desde prisión Oh, wow Sería lindísimo De verdad, todo se puede Con esta boda en imaginación vamos a una pausa Es lamentable que este es el patrón A seguir de Vaquero y Marta Heredia Emocionate Recréate Sorpréndete Relájate Todo un mundo de emoción y sorpresas Ella llamando a los clientes por su móvil Vacila en la discoteca, ese es su hobby No fue que me lo dijeron, fue que yo lo vi Esa tipa tiene hombre para darle el pay Que me fijó la mango Y él se quedó culo Porque cuando amaneció Ella le pidió el menudo Será que no comprendió Ella sabe más que el lápiz se marchó Y él solo le dijo eso, no será de gratis Ella le dice La loba Todos los hombres se acostarán No le importa lo que le hagan Solo le importa eso, pa' qué es lo que conseguirán Ellos le dicen La loba Todos los hombres se acostarán No le importa lo que le hagan Solo le importa eso, pa' qué es lo que conseguirán No va todo Cuidado por la loba No le importa eso, pa' qué es lo que conseguirán No le importa eso, pa' qué es lo que conseguirán No le importa eso, pa' qué es lo que conseguirán No le importa eso, pa' qué es lo que conseguirán No le importa eso, pa' qué es lo que conseguirán No le importa eso, pa' qué es lo que conseguirán No le importa eso, pa' qué es lo que conseguirán